¡Cumbi Ambe! Para ti Tu abandono me tienes sufriendo solo Llorando por tu cariño Que lo he perdido por estar confundido Por no entender lo mucho que te he querido La soledad que casi me vuelve loco Que me mata poco a poco Pues no te tengo, te fuiste de mi lado Y ahora comprendo lo mucho que yo te he amado Y ahora comprendo lo mucho que yo te he amado Hoy que no la tengo aquí Solo alcanzo a comprender del amor que he sentido Por esa mujer No merezco tu amor No merezco tu perdón Nunca te he merecido tu corazón Por encontrarme perdido en otra pasión No merezco tu amor No merezco tu perdón Con el alma suplico Que me des la razón Si tú y yo estoy perdido Salva mi corazón Salva mi corazón Salva mi corazón Cumbia con amor Cumbia con amor Hoy que no la tengo aquí Hoy que no la tengo aquí Solo alcanzo a comprender del amor que he sentido Por esa mujer No merezco tu perdón No merezco tu perdón Nunca te he merecido tu corazón Por encontrarme perdido en otra pasión No merezco tu amor No merezco tu perdón Con el alma suplico Que me des la razón Que me des la razón Sin ti yo estoy perdido Salva mi corazón 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 Salva mi corazón